Mi nombre es Liliana María Betancourt Echavarria, yo soy la rectora del Instituto Técnico de Educación de la Caja de Confesión Familiar con FENARCOS INDIBIO. Desde el año 2012 hemos venido trabajando de manera articulada con la institución universitaria EAM. Esa articulación consiste en unir esfuerzos para que nuestros egresados de los programas técnicos laborales de los diferentes programas que nosotros tenemos en el instituto puedan acceder a la formación técnica profesional e incluso a la tecnológica por medio de una homologación de conocimientos que los estudiantes obtuvieron durante el transcurso de formación en el instituto. Esta articulación, este tipo de convenios hace que todas las instituciones, o en este caso las dos instituciones, trabajemos por el mismo objetivo. Yo estudié contaduría pública en la universidad, empecé como secretaria auxiliar contable en la institución de CONFENARCOS, allí hice dos semestres y me homologaron los dos semestres que había hecho allá en la institución universitaria. Quiere decir que cuando llegué a la universidad ya llegué al semestre de tercero y cuarto, cuando llegué ya llegué a registrar materias de tercero y cuarto semestre. Me valieron los dos primeros semestres y me los homologaron allá en la universidad. La verdad, el convenio fue algo, un cambio algo brusco. Yo venía muy asustada, tenía miedo de pronto que no pudiera con la carga de la universidad y pues el cambio fue un poquito pues grande, pero la verdad del Instituto CONFENARCOS no sale muy bien preparado. Entonces no son tantas las valencias que uno tiene cuando llega a la universidad. La verdad es que cuando hubo el enlace ahí fue muy bien. Los invito a todos para que se motiven, para que se estudian a la universidad, para que aprovechen este convenio con la institución porque la verdad es súper bueno.